Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre en ACM Canal cincuenta y cuatro. En cualquier democracia, de cualquier país, con estos mensajes de texto que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, se puede quitar al consejero presidente del INE, menos en México, donde los protege, pues los protegen las propias leyes que ellos hicieron, que ellos crearon. No solo es el poder judicial, Lorenzo Córdoba, Bueno, Lorenzo Córdoba, fue una carambola de dos bandas, Alejandro Moreno Cárdenas, sus McLaren, sus carros machuchones millonarios, que donde agarra el dinero, hombre, tienen mil, más de mil millones de presupuesto, tan solo el Partido Revolucionario Institucional, no creo que no le alcance para dos juguetitos de esos, pero es muy grave, lo que salió, lo que dio a conocer Laida Sanzores, es muy grave, porque se trata del llamado árbitro electoral, Lorenzo Córdoba, si poquita ética tuviera de la que tanto presume, y de cómo se presenta, como si él fuera el dueño de la democracia, ya habría renunciado. Pero no tienen vergüenza, no tienen pena, no les causa ningún problema. ¿Qué es lo que debiera pasar? La renuncia en automático, y subir a otro consejero, como presidente del INE, consejero presidente del INE, pero los acuerdos están a muy alta, altos niveles, eso queda muy claro. Mire usted lo que dio a conocer Laida Sanzores, cheque. Estos son los audios, bueno, y mensajes que se dieron a conocer. El brother Lorenzo, presidente, tiene inconveniente que busque a René para ver con él el tema del presupuesto, le dice el brother Lorenzo en la plática. Adelante, vamos a apoyarte con todo. Ok, habla con René de primera cuenta y cuenta con nuestro apoyo. Y el otro, en la reducción también del tiempo, ¿eh? Vamos con todo, a defender al INE con todo, ¿eh? A veces los brothers se defienden. Gracias, presidente, abrazo de brother. Hermano, necesito un favor urgente. Te va a llamar Marcela por un tema para registrar el día de hoy, hermano, a mi secretario de finanzas. Hay que darle de alta en el INE, por favor, por su secretario de finanzas. Ok, ok. Ok, gracias, Lorenzo, siempre amable Lorenzo. Muchísimas gracias, hermano. Nada más dime, ¿con quién lo veo? Directo. Y este necesito verte para que me digas cómo declarar con todo el respaldo al INE. Mándame aquí unas líneas discursivas. Mira, también ahí se mandan a decir cómo... A modo, a modo, a modo. Ahora se entiende... Que le haga las declaraciones, Lorenzo Córdoba, listo, para que declare bonito. Presidente, como quedamos, mándame en el oficio escaneo al correo lorenzo.cordoba.in.mx. Esperan a que llegue el original en mi oficina. O sea, yo te adelanto el trámite para que... Ya adelanto. Somos brothers. Sí, claro. Mira, este es el presupuesto del inexplicado y desglosado en grandes rubros de gasto. Padrón electoral, monitoreo, fiscalización, etcétera. René y Fernando Valindo ya lo tienen, ¿eh? Pásenle. Abrazo. Listo, perfecto. El dedito. El dedito. Muchas gracias, mi querido hermano. Muy bien el documento que me mandaste con todo, con todo, hermano, ¿eh? Equipo, somos equipo. Eso, muy agradecido al hito, ¿eh? Sí, sí. Ahí sí, no hay nada que le dice de... Aquí, 3 de febrero del 2020. ¿Me puedes tomar una llamada, hermano? Gracias. Ay, abrazo. Nos vemos pronto y te encargo para tener una reunión con el registrador colombiano que te aprecia y te respeta. Abrazo fuerte, hermano. Te veo la otra semana. Gracias a ti, mi estimado Alejandro. Cuenta con ello. Alejandro es un buen amigo. Ay, si lo quiere, pero lo quiere, no disimula. Aquí del 6 de febrero del 2020, querido presidente, me dijo Gerardo Triana, que platicó contigo, te aprecio mucho el respaldo y el acompañamiento. Urge vernos. Abrazo fuerte. Ya estaban tejiendo. Y sigue. Sí, aquí hay mucho, hay mucho, el brother. Cuenta con todo mi apoyo y con todo mi respaldo, hermano. Ya lo traigo, mi estimado presidente. Nos reunimos con Marcela. Estamos estudiando para ver qué podemos hacer. Ay, sí, verdad. Le echa, le echa cerebro. Gracias, ayúdame, mi presidente. Te agradezco mucho todo tu apoyo. Sabes que aquí tienes un amigo, un aliado permanente con todo. Muchas gracias. Yo espero que sea de éxito la reunión de mañana. Y gracias por todo tu apoyo. Lo valoro mucho. Es excesivo. Hay consenso en apoyar con una interpretación que les pueda ayudar con el tema de los estatutos. Hasta le das arreglada, ¿no? Sé que está tu mano ahí metida. Sabes que te lo aprecio mucho y te lo valoro mucho y te mando un abrazo cariñoso. No, ni digas. Estoy convencido que a los partidos hay que fortalecerlos. Sí, son de prive. Eso digo de Morena, ¿verdad? Muchísimas gracias. Te debo una, ¿eh? Una más. La del 31 de julio. Listo, ya votamos la autorización para que el CPN haga las modificaciones estatutarias. Hasta les modificaron el estatuto extraordinario, mi querido amigo. Muy agradecido, muy agradecido. Hay que estar atentos porque los de Morena, su dirigencia nacional, va a querer ir al Consejo Nacional de Salud por el tema de las elecciones y hay que estar atentos. Y tú dime, ¿cómo te ayudo? Trato de brothers, de brothers del 31 de julio. Sí, está cantado. Tendrán que hacer presión para evitarlo porque frente a eso no tenemos margen de maniobra. Ahí sí estaban perdidos, estaban en las manos de Alito, ¿no? Y claro, pues Alito ya dio su palabra, le es de palabra. Trato de brothers. Yo voy a apretar con eso, ya lo verás, ¿ok? Mañana tengo reuniones con ellos. Amigo, te eché una llamada y te mando un abrazo. Mi querido amigo, porque se hablaban con frecuencia, ¿eh? Ya ni el Romeo me habla tan seguido, ¿eh? Mi querido amigo, estoy muy atento de todo el tema y en lo que necesites, ¿eh? Estamos aquí listos para apoyar, ¿ok? Y reconocerte y agradecerte tu apoyo como siempre en todos nuestros temas. Muchas gracias. Aquí estoy atento. Trato de brother. Sí, 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 trato pero de super brother, ¿eh? A ver si nos vemos para echarnos un café pronto y le echar esta sin un poco. Gracias, Alejandro. Están desatados. Bueno, ahí ve usted parte de este, de todo lo que pasó con este tema de Alito Moreno y de el presidente, consejero presidente del INE, en el consejo, bueno, en la comisión permanente se habló del tema, lo hizo Noroña, así se dio esta, este comentario respecto a los grandes, pues al gran problema que representa tener a un consejero presidente del INE, así. Noroña, no hay duda de que el comportamiento de la llamada clase política en el modelo neoliberal es de abuso de poder, de abuso de sus facultades y atribuciones. En esa dirección quería preguntarle, ¿qué opina que se descubra? Por ejemplo, el comportamiento de Alejandro Moreno, por los videos que circulan, que te genera una tristeza y una coraje por cómo se comportan desde el poder o cómo se comportaba la clase política en el modelo neoliberal? ¿Qué opinión tiene? Muchas gracias por la pregunta, diputado. Es la otra cara de la moneda de lo que estamos hablando. Por un lado, los crímenes de Estado y por otro lado, la monstruosa corrupción. No son clase política porque no son clase en el sentido tradicional de las clases sociales, tampoco son clase porque no tienen clase y no son políticos porque hacen politiquería, porque viven del pueblo y traicionan al pueblo, porque han saqueado a manos llenas. Conmigo se desgarran las vestiduras por una camioneta que tengo a crédito. ¿Qué barbaridad? ¿Qué dónde está la austeridad? ¿Cómo una Volvo? Y resulta que Alejandro Moreno tiene dos McLaren de 19 millones de pesos cada uno, 19 millones de pesos que pagó al contado como si fuera narco, además de la casa, además de montones de propiedades, además de la colección de relojes, además de un largo etcétera. Compañeros del PRI, ¿cómo justifican esto? ¿Cómo justifican que sea diputado federal? ¿Cómo justifican que sea su dirigente político? Ya se pidió el desafuero, se dicen perseguidos políticos. Bueno, el colmo Alejandro Moreno dice que ya me sacó de la Comisión de Gobernación. Quisiera. Él ya no es presidente de la Comisión de Gobernación y va a ser desaforado y va a ir a la cárcel que es el lugar que le corresponde. Bueno, los audios que acaba de dar a conocer, Laida Sanzores, los WhatsApp que están en comunicación con Lorenzo Córdoba, que aquí he dicho que no es un árbitro vendido, que está del lado de la oposición, los desnuda de cuerpo completo la absoluta complicidad. No sólo es corrupción, no sólo es tráfico de influencias, es desvergüenza monumental. Si el PRI, el PAN y el PRD tuvieran un poquito de dignidad y vergüenza, presentarían sus renuncias y se retarían de la, se retirarían de la actividad política. No tienen cara, no tienen vergüenza, no tienen autoridad moral, no. Bueno, tampoco tienen mare. El asunto es, bueno, ya se conoce todo esto, se dio a conocer. Qué bueno que Laida Sanzores aborda el tema porque tiene sus datos. Una comunicación estrecha con un líder nacional de un partido político que tiene otros sin competencia, pero también se habló de Gerardo Triana. Él es del Partido Acción Nacional. Estamos hablando de un PRIAN que tiene cooptado o tiene una relación estrecha con Alejandro Moreno, con con Lorenzo Córdoba Bienelo. El desmarcarse así tan fácil y decir, no, bueno, pues eso yo tengo trato con todos los partidos políticos, no con todos. Con Morena se le fue un se enseño cada vez que intervienen los representantes de Morena en el Consejo General del INE. Esto es obvio y lo que esto que dio a conocer la gobernadora Laida Sanzores, que fue respaldado por el propio gobernador de Veracruz, que solicitó la renuncia de Lorenzo Córdoba, pues debe avanzar y debe avanzar rápido, porque hay un poder judicial que lo va a proteger también. Son de los neoliberales. Solicitó la, se solicitaron la renuncia de Lorenzo Córdoba, tras filtraciones de los mensajes con Alito, con Alito Moreno. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, dio a conocer en su programa el martes del Jaguar, una presunta conversación entre Alito Moreno y Lorenzo Córdoba, y por ello solicitan su renuncia del INE. Y la respuesta de Lorenzo Córdoba, porque usted ya conoce las llamadas, Epigmenio Barra también pidió la renuncia, Cuitláhuac García también, y en respuesta a la filtración de la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, señaló que los demócratas no se deben sorprender de que tenga comunicación con los dirigentes de los partidos. A ningún demócrata debería sorprenderle que la autoridad electoral mantenga comunicación con dirigentes partidistas. Es lo normal y obligado en democracia. Como consejero presidente del INE México, he tenido, tengo y seguiré teniendo comunicación con todas, todas las fuerzas políticas. Bueno, eso es lo que dice de los mensajes. Cuitláhuac García tomó algunos de los, algunas capturas de campaña, y exige junto con otros actores políticos la renuncia inmediata de Lorenzo Córdoba. Si tuviese tanta pena, ya se iría. Pero no, al contrario, se justifica. Tengo comunicación con todas, con todas las fuerzas políticas. Quisiera saber con Morena dónde está la comunicación. Porque si sale un audio o un, una serie de mensajes como estos con Mario Delgado, a Mario Delgado le podrían pedir la renuncia inmediatamente. O con Ricardo Monreal, que son amiguis también. Entonces, esto tiene que aclararse por el bien de la democracia. Ya si lo corren o lo desaforan o le piden la renuncia, se sería lo mínimo, porque tiene implicaciones más allá de esto. Estamos hablando de presupuestos multimillonarios que han ejercido a placer el PRIAN y el INE. ¿Desde cuándo es Lorenzo Córdoba? Dos mil catorce hasta dos mil veintitrés. Así, con estas mañas, caray, poquita vergüenza. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso con más, con más información. Comunicación.